Luka, Marco y Josep Guardiola dejó la banca itálica y en su reemplazo suena Astorga y Caputo. Recuerda que con golazo Chileab obtendrás increíbles premios totalmente gratuito. Las Tanas le ganaron a Higgins 3-2 la fecha pasada y ahora la que viene el sábado juegan con Puertomont. En cambio los Tanos empataron con Coquimbo con un gol anulado al último minuto para nosotros. Los debutó Quiñones y en la última fecha perdimos con un jugador más, Frento Higgins 2-1. Este viernes juega Chilito y hay que recordar que Tomás, aún más Dios, está en la roja. Les dejamos los resultados de la proyección sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13, sub-12 y sub-11. Cuentas positivas y negativas. Por favor recuerden que en nuestro canal de YouTube tenemos análisis, rumores, noticias, videos desde el estadio y todo pero absolutamente todo lo de Audax Italiano en Forza Audax.